Yo hago la masa, la dejo fermentar, la dejo fermentar en bloque, la amaso, modelo y vuelvo a fermentar. Y si yo cojo esta masa y la vuelvo a amasar, vuelve a subir, porque son fermentaciones relativamente largas, con lo cual yo sé cómo trabajo o sé cómo responde mi masa ante ciertos estímulos. Por eso se llama roto, y por eso yo llamo pan roto, y es un pan que rompe los cánones convencionales de la panadería actual. Este bollo es uno de los 100 tipos de panes que elabora Fidel Pernía, creador y maestro panadero de Massa Bambini, un pequeño local situado en pleno casco histórico de Sevilla, que en los últimos años se ha convertido en lugar de peregrinación de los amantes de este alimento básico. Al hablar con Fidel te atrapa su pasión y respeto por el oficio, pero sobre todo sorprende su trayectoria vital. Estudié una carrera como la mayoría de la gente, y empecé a trabajar por mediación de una beca en una entidad bancaria que ya desapareció. Pero yo nunca había dejado de hacer pan. Yo utilizaba hacer pan como una forma, digamos, de quitarme los problemas que tuviera en la cabeza. O sea, no es ni más ni menos que eso, que simplemente hacer masa me relajaba y disfrutaba. Esta pasión es compartida por todos los trabajadores de Massa Bambini. Cuando empecé a estudiar, empecé a estudiar por lo que es la pastelería, porque me gustaba el mundillo de los dulces y todo eso. Y ya cuando entré aquí, Fidel me hizo cambiar lo que es la visión, porque me enseñó cómo es ver pan y su forma de verlo. Y me gustó, me involucró en el mundillo del pan. Y sin querer, sin yo quererlo, cambié el gusto de lo que es la pastelería a la panadería. Aunque ha abandonado su carrera en el mundo de las finanzas, habla de su evolución como panadero, empleando una famosa teoría de probabilidad y estadística. Yo empiezo a investigar de una forma muy cutre, de una forma muy básica, en qué fallaba. Eso a nivel estadístico es una variable de Bernoulli, que se repite NBS a lo largo del tiempo y la convertimos en una binomial. Éxito o fracaso, que es ni más ni menos que lo que es la evolución natural, digamos, de desarrollar un buen pan. O sea, que la belleza de esto es que voy descartando, digamos, cosas que no me convencen para intentar sacar la excelencia. Para elaborar estas piezas de pan artesanal y ecológico utiliza aceite de oliva virgen extra, sal de las marismas de Isla Cristina y hasta 15 variedades distintas de cereales. La mayoría semillas antiguas y heredadas, como las que cultiva Alberto Gómez, un profesor de filosofía cordobés que, al igual que Fidel, abandonó su carrera profesional para dedicarse a una actividad bien distinta, la agricultura local y respetuosa con el medio ambiente. La reivindicación de lo local consiste, en nuestro caso, en la siembra con total respeto a la naturaleza, poco a poco, cada vez más, reintroducir las variedades locales. Aquí tenemos trigos que, muy poco a poco, gracias a la creatividad de panaderos, como Fidel Pernía, de Sevilla, consiguen ensalzar y darse cuenta de lo que significan. Su finca La Felipa es un ejemplo de producción natural y ecológica centrada en la recuperación de variedades autóctonas, entre ellas, dos semillas de trigo antiguo, recio de ronda y blanda de campiña. La campiña se mueve en convencional, en Sotacabellirrey, en los cultivos tradicionales, que cada vez dejan menos al agricultor, en convencional, el trigo, el girasol, el algodón, y encontrar cultivos que tengan un valor añadido, que tengan un significado, que sean diferentes. Eso le echamos muchas ganas, pero es difícil. Nosotros lo hemos encontrado con los trigos y venderlos ha sido difícil. Poco a poco, ya os decía, empieza a apreciarse la harina de estos trigos. Cuando yo pruebo las dos harinas que me da Alberto, al día siguiente lo llamo y le digo, Alberto, tus dos harinas, si yo fuese del mundo de la quitación, te puedo decir que son dos purasangres, pero son de razas andaluzas. Tenemos dos caballos andaluces purasangres. Son una maravilla. Tú percibes que la masa es distinta. Entonces, por un lado, te das cuenta que las harinas son respetuosas con el resto de las harinas que yo tengo. Eso es lo primero. Lo segundo, que cuando tú te pones a cocerlo, le aportan unos aromas. El cuarto, que es agradable, no es desagradable, la textura es agradable, absorbe bien. Y ahora empiezas a mirar y ves que el pan sale de una forma un pelín distinta a como sale el pan actual. En el horno, Masa Bambini, se elabora un pan para cada plato. Con la masa de pan blanco básico, combinan ingredientes y sabores. Pan de naranja, higos y arándanos, pan de tomate, orégano y albahaca, tortilla o mojopicón. Son algunas de sus delicias. El pan de sabores nace a raíz de un divertimiento, de voy a pasármelo bien. ¿Qué puedo hacer con el pan? El pan tiene la cualidad y muchos restauradores le tienen mucho miedo. Porque como el pan sea relativamente bueno, supera el plato que te pongan por encima. Pero no se dan cuenta de que el pan es tan respetuoso, el pan está en un nivel dentro de la gastronomía secundario que lo que hace es que aporta grandeza al plato mediocre. Y al plato bueno lo engrandece más todavía. Si hablamos de pan de sabores, del que más se lleva la gente suele ser de arándanos o de nueces con pasas. No sé qué tendrá las nueces con pasas porque no lo he probado, pero vuela. Y el de naranja, el de naranja también gusta mucho. Fidel dice que le pega a los quesos. Un pan artesanal hecho con mimo que solo produce bajo demanda y sin trabajar los fines de semana. El éxito del pan es que lo vendo por encargo. Es la confianza que genero con mis clientes. Es que no hay otra cosa. Es que yo no tiro pan. A mí no se me pone el pan duro. Si yo hago 80 kilos, hago 80 kilos y me voy. Y descanso y disfruto con mi familia. Si tengo que hacer 200 kilos, me fastidio un poco más. Si tengo que hacer 300 kilos, tenemos que meter a plantilla. Yo descanso sábado, domingo y festivo. Un éxito basado en respetar el proceso de elaboración desde el campo hasta la mesa, de un alimento milenario y muy saludable. Cerramos ciclo. Esa grandeza de poder cerrar un ciclo nutricional, o sea, de elaboración, desde que nace, que con esos agricultores, con esos al molinero y con esos al panadero, son muy pocas personas en el mundo que tienen esa suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!